Bueno, Aldo, para iniciar esta entrevista, ¿con qué música te gustaría ambientar? No sé, soy la belleza de escuchar música cristiana para un reloj. Bueno, ¿tu apodo? Cachique. ¿Por qué te dicen cachique? Sí, seguro por la semestranza, por el pelo, probado por el equipo. ¿Quién te compró tu primer botín? Mi primer botín me compró mi papá, o sea, más bien fue un prestado, donde un jugador deportivo queño, no sé si se acuerdan, Carlos Zárate, fue el que me prestó mi primer botín. ¿Quién es tu ídolo de pequeño? Sí, de pequeño siempre me gustó, de toda la cuña, de paredes, un volante que van en las selecciones. ¿Qué hubiera sido si no fuese futbolista? Capaz que esté trabajando en algún jardinería, porque empecé también trabajando de jardinería cuando era pequeño. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo como futbolista? Lo primero que hice fue, fui a casa, como agravo mucho, entonces tuve que comprar una mercadería para mis hermanos. ¿Cuál fue el momento más difícil para vos en el fútbol? Cuando nos quedamos, cuando mi papá falleció y prácticamente nos quedamos los ocho hermanos solos, primero matado en España y yo siendo el mayor, tenía que criar a todos. ¿Hincha de algún club? El partido lo que no. ¿Quién es tu artista preferida en el ámbito musical? Me gusta el sueldo, me gusta el sueldo, me gusta el sueldo, me gusta el sueldo. ¿Qué es lo peor que te tiraron en la cancha? A veces dices cosas que a uno le golpea, por ejemplo, a mí no me molesta, pero a muchos seguro que sí le molesta al negro, que le griten negro, o sea, aparte del pez del espectáculo, como se dice, o capaz también del lado de la indígena, como mucho, pero para mí no es nada porque venimos de parte indígena también, para mí es un respeto. ¿Quién es tu motivación en el fútbol? Mi motivación es mi familia, creo que ellos son los que siempre están en la buena, en las malas, en las peores circunstancias, creo que ellos son los que siempre te tienen ahí al 100%. ¿Cuál es el sueño que tenés con el esportivo luqueño? Ahora mismo terminaré la temporada, y el partido tras partido, y llegar a los más altos en el campeonato. ¿Algún sueño pendiente que tengas en familia? En familia creo que quiero ser el campeón de un equipo de primera, porque no con el esportivo luqueño en la cruzura. ¿Cómo definís al hincha del esportivo luqueño? Es muy fanático y se siente todo el tiempo. ¿Qué es lo que más te sorprende de la ciudad de Luque? Porque sos ciudadano, te sabemos que sos el luque, pero ¿qué es lo que más te sorprende del hincha luqueño hoy siendo parte de la institución? Y la pasión que le tienen al club, creo que eso se siente cuando salís a la calle, mirás que uno prácticamente a llegar a la ciudad de Luque, ve los colores y atrae mucho y creo que ahí viene también la pasión de cada familia de futboluqueño. ¿Se viene el torneo de clausura alto? Se viene y va a ser difícil, pero no es imposible, yo creo que vamos a salir a pelear a todos los equipos igual, igual y estamos para grandes cosas. ¿Qué mensaje le dejas al hincha luqueño? Que todos los futbolistas del esportivo luqueño van a dejar todo en cada partido y vamos a sacarle al esportivo luqueño y ponerlo en un sitio donde se merece estar. Gracias, Aldo. Vale.